El sistema de corte ExactPipeCut tiene una interfase única y fácil de usar desarrollada por ExactTools. En primer lugar, cortamos el tubo a velocidad real y después procederemos con el sistema de corte paso a paso. Primero verificamos el funcionamiento de todos los mecanismos móviles. Lo más importante es verificar que el protector de la cuchilla inferior funciona perfectamente. Hay que asegurarse de que la parte motriz se encuentra en posición elevada y que la marca amarilla es visible. Como la cuchilla está protegida completamente, no puede apuntar al punto de corte con la cuchilla. Se debe utilizar el extremo de medición que es de 20 milímetros en los modelos europeos o una polgada en los modelos de USA. Hasta aquí debe restar 20 milímetros o una polgada a la longitud deseada al hacer la marca para el corte. Coloque el tubo sobre los soportes para que así haya dos soportes en el punto del corte. Cuando se corte poco, piezas de 10 pulgadas, no es necesario sujetarlo hasta el final. Coloque la sierra encima del tubo para que el extremo de medir del protector inferior de la cuchilla esté en punto de corte, asegurándose de que la parte motriz se encuentra en posición elevada y que la marca amarilla es visible. Fije la sierra al tubo y asegúrese de que gira libremente en el tubo en la dirección de corte. Colóquese detrás del tubo y ponga su pie izquierdo sobre el tubo. Asegúrese de que está equilibrado y de que no necesitará estirarse durante el corte. Gire la sierra un poco hacia adelante sobre 10 o 15 grados para que el tubo se corte con facilidad y con el ángulo correcto. Es importante empezar a trabajar siempre en la posición correcta. Suelte el seguro del interruptor y conecte el sistema de corte. Mantenga la conexión durante el corte. No suelte el interruptor de potencia hasta después de que se haya cortado el tubo y haya colocado la parte motriz de vuelta a su posición elevada. Deje que la cuchilla alcance el círculo completo antes de empezar a cortar. Presione el asa con cuidado hasta que la cuchilla toque el tubo y continúe presionando con fuerza hasta que la cuchilla penetre en la pared del tubo y desaparezca la marca amarilla. Ahora la sierra está cerrada en la posición de corte. Empiece a empujar la sierra hacia adelante a la vez que con su pie izquierdo evita que el tubo gire. Después, retire su pie izquierdo y gire tanto la sierra como el tubo hacia atrás. De nuevo tendrá que evitar que el tubo gire con su pie izquierdo y empuje la sierra hacia adelante. Repita este movimiento hasta que se corte el tubo. La línea correcta de movimientos es un secto de la circunferencia del tubo. Cuando se ha cortado el tubo, suelte el bloqueo de la parte motriz empujando el botón desbloquear hacia adelante y levante la parte motriz a la posición elevada. Ahora puede soltar el interruptor. Saque la sierra del tubo soltando el seguro y levante la sierra del tubo. Compruebe que la parte motriz está en posición elevada y que el protector de la cuchilla inferior está en su lugar para que la cuchilla esté totalmente protegida. La selección X-Act incluye varias cuchillas diferentes para diferentes usos. La cuchilla TCT es una cuchilla general adecuada para cortar acero, cobre y plástico. Es muy útil para mover tubos finos a mano. Las cuchillas CERMET están fabricadas con material muy duro y se mantienen afiladas mucho tiempo. Las cuchillas CERMET se fabrican especialmente para cortar el acero inoxidable. Las cuchillas TCT y CERMET se pueden afilar varias veces. La cuchilla TCT, equipada con diamantes especiales, se fabrica solo para cortar tubos de hierro fundido y no se debe utilizar con otros materiales. Si ha estado cortando un tubo de plástico y desea cortar metal, limpia el protector de la cuchilla con cuidado. Si corta metal, las virutas de plástico se derretirán y arderán. Las virutas de PVC pueden producir gases tóxicos cuando se queman. Los sistemas de corte EXACT tienen una rueda de ajuste con la que pueden mejorar el resultado del corte. Se incluye una llave hexagonal con la sierra. Más detalles en el manual. En las sierras EXACT, el cambio de cuchillas es rápido y sencillo. Primero se sueltan los tornillos de protector de la cuchilla. Después se presiona suavemente el cierre y se gira la cuchilla al mismo tiempo hasta que el cierre se coloca en su ranura y bloquea la cuchilla. Ahora se suelta el tornillo de la cuchilla con una llave hexagonal suministrada con la máquina. Después se retira la placa, la brida de la cuchilla y la cuchilla vieja. Se coloca una cuchilla nueva adecuada para el material que se va a cortar y hay que asegurarse de que la parte correcta está arriba. Se coloca la brida de la cuchilla, la placa y el tornillo de la cuchilla en su lugar. Asegúrese de que no hay suciedad entre las bridas. Aprete el tornillo de la forma adecuada, pero no demasiado. Si la brida de la cuchilla o la placa están muy usadas, es mejor sustituirlas. Los arañazos son normales y la parte de la función de la estructura de la brida. Los sistemas de corte exact no necesitan un mantenimiento especial si se utilizan correctamente. Además de la limpieza normal, se recomienda poner aceite en las partes móviles de la sierra, como la rueda de ajuste, ruedas de freno, juntas y bisagras. Nunca corte demasiado de una sola vez. Si la máquina no se enfría correctamente, se calienta y las partes metálicas pueden arder. El sobrecalentamiento también puede dañar la sierra y la cuchilla. Recuerde siempre que hay que desenchufar la sierra cuando se cambia la cuchilla o durante las tareas de mantenimiento. Vea también el video separado Selection Exact. Podrá haber cortes con diferentes modelos y materiales. Preste atención especial a la posición de corte y a la velocidad de corte. Todos los cortes de este video se han hecho con cuchillas recién afiladas. Cuando la cuchilla pierde el filo, se recomienda reducir la velocidad de corte. Gracias.